Me han contado que te han visto por ahí Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura y es una aventura Ella me lleva al cielo solo con un te quiero Como un niño pequeño me miente y yo le creo tanto tiempo Esperando una llamada, una sonrisa Aún conservo su perfume en mi cabeza Es la prueba del amor que yo le tengo Ya han pasado tantas cosas en su vida y en mi vida Que ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Música Si supiera que me toca el corazón Tan se loco de esa manera de hablar Y si vieran su sonrisa todos se enamorarían Y el brillo que hay en sus labios todos quisieran besar Su belleza me despierta una pasión Impotente como un beso de mamá Todo sin medir distancia los adioses de mi vida Como amarte más no pude y como una aventura más Porque sale de sus labios la palabra más linda Me dice te amo mucho y se me olvida el mundo Aquí lo tengo todo, ahí lo pierdo todo Pero no importa nada porque la quiero mucho tanto tiempo Esperando una llamada, una sonrisa Aún conservo su perfume en mi cabeza Es la prueba del amor que yo te tengo Ya han pasado tantas cosas en su vida y en mi vida Que ahora quiero dormir por siempre a su lado Para que siempre me brinde una sonrisa Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me mentí y yo le creo Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta Porque ella es mi locura, ella es una aventura Ella me lleva al cielo, solo con un te quiero Como un niño pequeño, me mentí y yo le creo Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta